J. White es bueno, pero no es Maxwell Jacob Friedman. Y únete al canal para que aparezcas en los videos. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Empezamos el show con un rato abierto por el Campeonato Internacional de AEW. Phoenix defiende su título contra Jeff Jarrett. Todavía ni sonaría la campana y Phoenix ya se lanzaría sobre todos, sobre Jeff Jarrett también con una plancha cayendo sobre sus compañeros. Lo golpearía también en ringside y aunque Jeff lo golpeó con una silla, lanzaría a Jay Lethal con unas misas a las joyas de Sanam Singh. También se metería a Karen Jarrett rasguñándole la espalda a Phoenix, pero se la quitaría y de paso también a Sanjay. Ambos al fin entrarían al ring donde empezó el combate oficialmente, con Phoenix haciendo un moonsault y unas patadas al esquinero. Se metería a Sanam Singh, lo que aprovechó Jeff Jarrett para bajar a Phoenix del esquinero haciendo una DDT. Regresando de los comerciales, Phoenix le daría de machetazos a Jeff Jarrett, pero no podría conectar un lazo por el dolor de la pierna. En ringside la arbitra o castrosa, se metería con Karen Jarrett empujándola, aún así Phoenix regresaría con un pisotón con derribada. Se volverían a meter Sanjay y Jay Lethal, lo que aprovechó Jeff Jarrett para darle un golpe bajo y su destroza caras, pero la cuenta llegaría solamente a dos. Ya para terminar, Jeff Jarrett buscaría la figura 4, pero Phoenix lo revertiría un paquetito para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. Pasamos ahora con otro de esos videos de Bird and You Baby. Adam Cole comentó que Max lo invitó para celebrar su victoria y animarlo un poco por la lesión que tuvo. Mostraron imágenes de los dos pasándosela bien, echándose un refresquito para adultos y pues más. Se pusieron a pescar, Adam le agradeció la invitación y MJF le cuestionó por qué no salió para acompañarlo desde el inicio del combate. Si acaso se tardó tanto tiempo hablando con Roderick Strong. Adam le dijo que lo sentía, pero Roderick es como su hermano. Max le pidió que sosteniera su cerveza y se alejó para ponerse el anillo de diamante, pero Adam Cole le preguntó justamente si lo había llevado ahí para golpearlo con el anillo de diamante y tirarlo. Max le dijo que no y mejor se guardó el anillo. Entonces Adam le dijo que en la amistad es importante hablar y le comentó que se preocupa por él y Max le comentó que son asuntos y lo respeta. El segmento terminó con Adam Cole que según pescó algo, pero resultó ser Paul White o bueno, el Big Show, que andaba nadando y todo terminó con los tres echándose una cerveza. Mostraron después un pequeño vistazo a un video de Don Calis y Takeshita que anduvieron por Tokio para cazar a Kota Ibushi y luego de que lo encuentren tal vez que Inomega necesite un nuevo compañero. Luego la familia de Don Calis iba a hablar, pero esta vez Tony Shaboni no fue quien los presentó, sino René Paquette. Don dijo que está feliz de que Sammy esté libre de la toxicidad de Cruz Jericho y lo presentó. Cuando entró se dio un abrazo con Don Calis y con Konozke Takeshita. Luego Don Calis comentó que fue a Tokio para demostrar que Kota Ibushi no está a salvo y llevó a su equipo de cámaras. Entonces llegaron como a un dojo o gimnasio y Konozke se puteó a un pobre güey que estaba ahí, amigo de Kota. Y luego entró Kota Ibushi con el que intercambió golpes. Don le tuvo que ayudar a Konozke para distraer a Kota Ibushi y terminaron pegándole con una pesa y ahorcándolo mientras Don le decía que no está a salvo ni en Tokio ni en Seattle en Wrestle Dream. Luego del video Don Calis dijo que su familia nunca había estado más fuerte que Konozke, Will Osprey y Sammy Guevara. Fue el turno de Sammy que comentó que no es el villano, es el héroe. Chris es el villano. Por cuatro años lo detuvo. Cada vez que estaba volando a la cima, Chris Jericho le cortaba las alas. Pensó que le pasaría la antorcha, pero Don Calis le mostró que Chris Jericho es un egoísta y entonces tuvo que quitarle la antorcha. Por fin se convirtió en la estrella y campeón. Y Don terminó la promo diciendo que el domingo le quitarán todo a Kota Ibushi, Kenny Omega y Chris Jericho. No les quedará nada más que lágrimas. Pasamos ahora con Ricky Starks que comentó que el sábado no perdió. Sobrevivió. Brian no lo hizo rendir ni le hizo la cuenta. Así que en lo que a él respecta sigue estando arriba del dragón americano. Willer Yuta entró para decirle que efectivamente sobrevivió y es lo suficiente hombre para reconocer que se equivocó con ponerle las manos encima luego del combate. Ricky le dijo que la siguiente vez que le ponga las manos encima se asegurará de que nunca pueda caminar hacia el ring. Yuta entonces expresó cómo se sentía de verdad. Piensa que Ricky Starks es un verdadero idiota y que solamente se queja y llora. No pudo levantarse después de lo que Brian le hizo. En cambio Yuta siempre se levanta cuando el Blackpool Combat Club le mete sus chingas. Y lo hace porque eso lo hace mejor. Creo que Ricky no tiene las bolas para hacer eso. Y si no está de acuerdo con eso, ¿por qué no se lo demostraba en Seattle el 1 de octubre? Vámonos ahora con una triple amenaza entre Nick Jackson, Brian Cage y Claudio Castagnoli donde el ganador obtendrá una oportunidad por el título internacional de AEW. Apenas sonó la campana, Brian se iría con todo sobre Nick sacándolo del ring aventándolo. Luego demostraría su fuerza contra Claudio donde los dos se fueron al forcejeo haciendo unas contralonas y dándose de lazos. Luego volvería a Nick haciéndoles una doble pinza sacándolo del ring para volar con un mortal. Ya en el ring harían un combo de pisotón y puñalada hasta que Claudio lo detuvo a Nick Jackson con una Big Boot. Regresando de los comerciales, Brian castigaría a Claudio con un suplex. Aún así, Nick regresó con una Bulldozer, una estrosa caras y una Tornado DDT en Ringside. Conectaría el 450 pero la cuenta llegaría solamente a dos. Claudio lo mandaría ahora contra los escalones para ahora hacer el swing al gigante, pero regresaría a Nick Jackson deteniendo la cuenta. Brian interceptaría uno de sus vuelos con el F-5 y a Claudio le haría un superplex desde las cuerdas. Buscarían todos un paquetito, luego iniciaría la fiesta de superpatadas y antebrazos donde casi gana Claudio. Le daría los codazos a Brian Cage conectando el bombazo, pero regresaría a Nick Jackson sacándolo al suizo con unas pinzas ya nada más para cubrir a Brian Cage y llevarse la victoria y la oportunidad por el Campeonato Internacional. Luego de Raiktoos, le lanzó un mensaje a Bird and You Baby. Lo interesante fue que dejaron la pregunta de que si es más fácil perdonar a tu enemigo o a tu falso amigo. Tras los comerciales, entraron los campeones en parejas de Ruin of Honor, Bird and You Baby. Adam entró con muletas, MJF pidió una silla para su brochacho y a pesar de las muletas hicieron el boom y el Adam Cole Baby. El diablo llegó a Colorado y pasamos al story time con Adam Cole Baby, un capítulo triste porque la semana pasada se lastimó. Se rompió el tobillo, los ligamentos y se le partió en tres y necesita cirugía. Hará todo en su poder para volver lo más pronto posible. Iba a decir que entregarían los campeonatos de pareja de Ruin of Honor, pero Max lo detuvo, ya que lo hizo luchar dos veces en una noche para ganarlos y se los dejarían a los raros de Raiktoos, declaró que se siente culpable por la lesión de Adam Cole ya que tuvo que salir a ayudarlo. Sabe cuándo significan los campeonatos para Adam Cole y cuándo vuelva lo estará esperando. Entonces MJF defenderá los campeonatos en WrestleDream en una lucha handicap porque... Porque nosotros somos mejores que tú, bebé. Y que después entró junto a The Kingdom, entró para decirle a su amigo que lo necesita más que nunca, era una emergencia y MJF tomó la palabra para reconocer que piensa que Roddy es un simp, pero es amigo de Adam Cole y lo respeta. Además le dijo que se fuera a hacer lo que tenga que hacer y no se preocupe porque lo estará esperando. Se dieron un abrazo y Adam Cole salió y el público gritó, He's our scumbag. Max iba a seguir hablando pero entró ahora Jay White y dejó atrás al Bullet Club, los mandó al vestuario. Jay White dijo que ya escucharon mucho a Max y ahora el público quiere escuchar el Switchblade. Le pidió a Max que se calmara porque mandó a sus amigos al Vaxes para tener un 1 a 1. Aquí empezó el show de MJF porque dijo varias cosas, declaró que el micwork de Jay no funciona y luego dijo que Jay trae bello público como barbilla y Max habló sobre que lo han comparado con muchos y nunca lo molestó hasta que escuchó que MJF es bueno pero no es Jay White. El público gritó bullshit y Max no entendía por qué se ofendió pero ahora lo entiende y entonces Max se comparó con un filete mignon y Jay es solamente un tofu. No importa lo que le pongan o con qué lo acompañes no sabe a nada, a Jay le dieron todo, lo más cool en cuanto a mercancía, podos, tema musical y las llaves de una de las mejores facciones de la historia pero si le quitas todo eso queda alguien aburrido como el tofu. No está al nivel del diablo, es el producto de la visión de alguien en Japón que pensó que era un top guy y entonces le dio el consejo de un verdadero top guy que se largara del ring y lo dejara hablar con los pobres o en la posteridad cuando sus nombres estén juntos será algo como Jay White es bueno pero no es Maxwell Jacob Friedman. Ahora fue el momento de Jay White, por fin tomó el micrófono y contestó que había salido para eso. Es propio de MJF pero está decepcionado. Max está distraído con su bromance con Adam Cole y Jay no piensa que la gente lo ame como aman a Adam Cole. Toda la situación con Adam Cole es solamente un poco de su culpa si no hubiera terminado con la carrera de este el año pasado. Tal vez Max no habría sentido lástima y no habrían sido un equipo, por lo tanto no hubieran sido campeones de Reign of Honor ni hubieran estado en Wembley. Luego culpó a MJF por el tobillo de Adam Cole, tal vez ya no pueda luchar por el cuello que le lastimó Joe pero Jay está ahí, está cansado de arruinarle la vida de lejos, ahora lo quiere hacer en persona. Max dice que nadie está al nivel del diablo pero debe encontrar un nivel que no existe para detener que el Switchblade le quite el campeonato, le quitará lo que más le importa. Jay habló sobre sus logros, es el hombre que vendió el United Center y el Madison Square Garden, el Grand Slam Champion que importa, tiene al Bang Bang Gang, es el catalizador de la lucha libre profesional y será el verdadero campeón elite cuando Max pierda y se puede quedar con los pobres perdedores porque es su bolsa de basura. Al final del día se tendrán el uno al otro y Jay tendrá el BBB. Disfrutaremos de su era, la era del Switchblade porque Max se volvió suave y lo sabe. MJF tuvo suficiente y se quitó los campeonatos y la camisa pero cuando buscó pelea Jay se salió del ring, consiguió lo que quería y era meterse en la cabeza de Max y todo terminó con un intercambio de miradas a lo lejos. Posteriormente Jim Ross se sentó con Darby Allin y Christian Cage para platicar. Jim aclaró que agradece que no vayan a tener un altercado físico y Christian dijo que es el campeón y ya demostró que es superior a Darby Allin cuando retuvo el sábado. Jim le cuestionó eso ya que perdió con Darby ya dos veces y Christian dijo que no fueron pins importantes. Darby no está ni cerca de ser un hombre como él y tampoco un luchador como él. Darby utilizó su patineta, hace trucos, usa su cuerpo como arma, destroza su cuerpo y Christian pidió la lucha y lo expondrá en su casa enfrente de toda su familia. Le preguntó si su tío estaría ahí pero entonces recordó que su tío está muerto. Darby dijo que no tiene miedo a morir, no perderá en Seattle ya que ganó el campeonato ahí y lo hará de nuevo. Christian le dijo que si está tan confiado lleve a toda su familia y a la madre de Nick Wayne y Darby se almorzó obviamente y gritó que Christian no tiene las bolas de dejar a Luchasaurus atrás. Christian contestó que Darby no es el mentor de Nick Wayne ni lo necesita, él necesita un hombre de verdad, un campeón, no alguien que se pinta para esconder su identidad. Darby se echó agua después en la cara para quitarse la pintura y demostrar que él no se esconde y Christian remató diciendo que no necesita Luchasaurus para exponerlo, será su último combate y aseguró que será campeón para siempre. Vámonos ahora con una fatal de cuatro esquinas donde participan Orange Cassidy, Matt Jackson, Austin Gunn y Pentagon Jr. Empezaría Austin sacando a Cassidy estampándolo en la barricada, Matt se encargaría de Penta con una DDT pero regresaría rápido Cassidy con una derribada, Penta después volaría con un pequeño machetazo, buscaría volar pero Austin lo detendría donde los dos hicieron su gesto, el Guns Up y el Cero Miedo, Penta al fin lo cayería con un golpe también deteniendo a Cassidy de que metiera sus manos en los bolsillos donde Austin también le dio de golpes, regresando de los comerciales volvería Matt con una plancha cruzada sobre Penta y después volaría Cassidy con un tipo de Coffin Drop, Austin lo atraparía en una desnucadora, volvería Matt y Penta donde todos hicieron unos cadenas de Destroyer donde todos terminaron en la lona, Matt se levantaría aplicando los suplexes a los tres donde Cassidy se lleva la victoria, Penta esquivaría el driver de Matt, buscaría el Fear Factor pero volvería casi haciendo el Orange Punch y el Beach Break, también se metería Austin con el Famouser y ya para terminar Penta y Matt harían la fiesta de superpatadas y también unos machetazos pero cuando buscaban un doble lazo se metería Cassidy dándole el Orange Punch a Matt Jackson para llevarse la victoria. Vámonos ahora con el último combate de la noche, Julia Hart se enfrenta a Willow Nightingale, empezaría Willow golpeando y dándole de lazos a Julia en el esquínero también pisándola, Julia después la sorprendería quitándole la protección que traía en la cabeza y veríamos que tenía ya el ojo como negro, aún así Willow mantendría el control atacándola brutalmente por todo el ring, dándole de golpes y haciendo un suplex, también haciendo una Smichinoku Driver, Julia al fin la esquivaría para esconderse debajo del ring y Willow se distraería con Brody King, lo que aprovechó Julia para lastimarle la pierna. Regresando de los comerciales, Willow contraatacaría con un Death Valley Driver, también dándole una Big Booth y el rompeespinas, le daría unos lazos pero Julia la atraparía en el Heartless, aunque Willow rápido alcanzó la cuerda. Willow contestaría con la tacleada pero fallaría su bala de cañón, lo que aprovechó Julia para rematarla con el Moonsault para llevarse la victoria. Después del combate a Julia seguirá con el ataque con el Heartless, pero llegaría la campeona TBS, Chris Statlander, pero Julia mejor se escondió atrás de Brody King. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera, donde este sábado en Collision tendremos a Bryan Danielson, Willer Jutta y FTR contra Ricky Starksville y Ossie Open. Para Wrestle Dream tendremos el Dream Match entre Bryan Danielson y Zack Sabre Jr. También tendremos a Chris Jericho y Kenny Omega y Kota Ibushi contra Sammy Guevara, Willow Spree con Oskie Takeshita, lucha por el campeonato mundial de Ring of Honor y el de Strong Openweight de New Japan, Eddie Kingston contra Katsuyo Ishibata, Ricky Starks contra Willer Jutta, MJF el solo contra The Raik2s por los campeonatos en parejas de Ring of Honor, lucha por los campeonatos en parejas de AWFTR contra Ossie Open, lucha por el campeonato TBS, Chris Statlander contra Julia Hart, lucha fatal de cuatro esquinas en equipos, donde el ganador obtendrá una oportunidad por los campeonatos en parejas de AW para cualquier momento, los Jumbos de Guns, Orange Cassidy y Hook y los lucha brothers se enfrentan, Christian Cage contra Darby Alley en una lucha por el campeonato TNT de a dos de tres caídas y también tendremos a Swerve Strickland contra Hanman Adam Page. Vámonos ahora sí con el pinche perro Main Event, firma de contrato para el combate de Swerve Strickland y Hanman Adam Page, The Elite y Mogul de Embassy no podrían estar en la firma, Hanman iba a firmar pero Swerve le dijo que está impresionado con la intensidad que Page ha mostrado, pero es algo tarde, están a días de Wrestle Dream, sabe que se preparó pero acaso sabía a dónde entraba, iba a su casa, un lugar que no conoce, son opuestos, nunca lo echaron como el otro, que es un granjero para un hombre, que es un bookshot contra el killshot. Hanman respondió que Swerve estaba prendido para la firma, pero semanas antes le dijo cosas que lo molestaron, pero ahora le agradece, sabía que algo pasaba con él, por un año y medio sentía que una nube negra estaba sobre su cabeza, aún así el sol volvió a brillar, le ganó a Jon Moxley en una Texas Deathmatch, se reunió con The Elite, pero cuando volvía a sonreír la nube volvía a su cabeza, lo molestaba, sabía que no podía hacer nada al respecto, tenía un paraguas y cuando Dios hiciera llover no lo abriría, pero le ganó a la tormenta y sigue aquí, las cosas que Swerve le hizo notar es que se pudo quitar todo eso, no sabe si con determinación o con esperanza, pero se dio cuenta de que la gente merece más de él, en Wrestle Dream Swerve recibirá lo mejor de él y entonces firmó el contrato, pero Swerve se comenzó a reír y dijo que eso fue hermoso, pero fue patético, podría ser cualquier persona, pero dio la casualidad de que fue Hanman Adam Page, y tal vez también Swerve tenga problemas mentales, pero le quitará a Hanman su posición, Page respondió que entonces Swerve quiere ser el main event de AEW, las oportunidades que ha tenido Page las ha aprovechado, si Swerve quiere su lugar, lo tenía que mirar a los ojos y decir que tenía lo necesario para llenar sus botas, pero él sabe que no, Swerve le dio una cachetada y entonces firmó, pero a Hanman Adam Page se dio la vuelta y le clavó la pluma en la mano, antes de que se fueran los trancazos, la seguridad los detuvo, parecería que con eso terminaba el show, pero mandaron al Vaxes donde 4 hombres enmascarados estaban atacando a Jay White, un quinto hombre apareció con la máscara del diablo que era de MJF, y este hombre tapó la cámara y con eso ahora sí terminó el show. Bueno, bueno, este fue el resumen de AEW Dynamite del 27 de septiembre de 2023, recuerda que si te gustó el video suscríbete, deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos, queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo, Juan Carlos Ábalos, Diego, Saito Play, Dimo Black 98, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, Genaro Tavares Lara y Eubase, también activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro resumen de Impact tal vez, y el de Ring of Honor, y recuerda solamente disfrutar del wrestling, bye.